Mica Biciconte SOS Mica Biciconte SOS Una asco de persona, los lapidarios comentarios de una famosa Por su carácter tan frontal y sin filtros, Micaela Biciconte es una de las participantes del Bailando 2018 más polémicas y más conocidas La mediática protagoniza las peleas más picantes del show y, por lo general, siempre sale airosa Sin embargo, su personalidad no le cae bien a todo el mundo y ya cosechó varias enemigas Tras sus últimas apariciones, una ex participante del certamen de Marcelo Tinelli, estalló de bronca y le dedicó varios tuits En los especialistas del show analizaron la última gala del ciclo Por lo tanto, hablaron de las predicciones de Mica, sobre qué pareja dejaría la pista, y dieron a conocer el punto más fuerte de la nadadora Triunfa en el teléfono gracias a los fans que cosechó en combate Nayarawada estaba viendo el programa y no pudo evitar estallar en su contra Que Micaela haga memoria, cuando no la conocí a nadie y me quiso cobrar por un tweet Es una desagradecida y mala gente real Ni siquiera agradece que entró al bailando siendo reemplazo mío y se cree que es Madonna mala mina Aguante arroba la offer 4, tuiteó furiosa Y agregó, arroba especialistas o los estoy mirando Que Micaela haga memoria cuando no la conocí a nadie y me quiso cobrar por un tweet Es una desagradecida y mala gente real Ni siquiera agradece que entró al bailando siendo reemplazo mío y se cree que es Madonna mala mina aguante arroba la offer 4 Esta es la primera prueba de Micaela en el bailando Desagradecida, te llamamos nosotros para el cuarteto y así entraste Llevándonos malte de un super lugar Llevándonos malte de un super lugar Eso es un asco de persona Coma escribió junto a una foto del año pasado, cuando ella concursaba Es una mala leche, encima diciendo quién se va Así juega ella Mala gente y mala leche Volvió a disparar contra la novia de Fabián Cubero Finalmente, se ve que cansó a Biciconte y, tras ser bloqueada sentenció Así resuelve las cosas esta agresiva espantosa Nunca conocí algo igual Desagradecida de mierda Maldigo el día en que te di ese lugar en Somad No te mereces nada Un asco de persona Lo cierto es que Oada deseaba participar de Somad también este año y no ingresó Eso puede ser uno de los motivos ocultos de su descargo Gracias por ver el video ¡Gracias!